Yo estoy aquí porque te necesito Yo estoy aquí viviéndome ante ti Sigo con razón lo que hoy me digo misericordia, misericordia, misericordia Yo estoy aquí porque te necesito Yo estoy aquí viviéndome ante ti misericordia, 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 misericordia Yo estoy aquí viviéndome ante ti Necesito Señor del Señor Te necesito para poder vivir Si vienes a mi alma, si vienes a mi Si vienes a mi alma, si vienes a mi Te necesito mucho más y a mi Te necesito Señor, te necesito Te necesito para poder vivir Te necesito para poder vivir Mi poder te contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contentar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame, dame, dame Venguara tía Dame, dame, dame Yo necesito más Dame, dame, dame De tu mal nación Dame, dame, dame Yo necesito más Dame, dame, dame De tu mal nación Dame, dame, dame Tú necesito adorar Dame, dame, dame De tu mal nación Dame, dame, dame Yo necesito más Dame, dame, dame Yo necesito Y yo necesito Gracias.